Vengo, apreciamos todos los negocios del Centro Histórico Ancerrado, sus puertas, propietarios y trabajadores vienen uniendo fuerzas para que el agua de la quebrada San Idolfonso no perjudique sus fuentes de ingreso como esta bodega cuya propietaria ha colocado algunos sacos de arena, algunos palos. Señora, desde que se ha devolvado la quebrada usted no para de barrer el agua. No, desde que empezó a llover hemos estado demasiado atroz, pero gracias a Dios ya está bajando un poco con la ayuda de los costales de arena, pero todo está saliendo bien. ¿Se esperaban un desborde en pleno Centro Histórico? Jamás, jamás. Creo que en la historia es la primera vez que está pasando este acontecimiento, jamás antes había pasado algo igual. ¿La prevención no funcionó en las lluvias? No, jamás. Y tampoco no nos han puesto sobre aviso, recién hace aproximadamente tres horas. Dado que en el 98 se desbordó la quebrada por esta zona, ¿se preparó a los vecinos, a los propietarios de negocios ante cualquier posible desborde? Tampoco, creo que no. ¿Ni hubo boletín informativo, ninguna ruta de escape? No, no. En esta vez también ha sido similar. Similar, no. A seguir barriendo entonces. Sí. Bien, entonces son las palabras de algunos comerciantes del Girón Gamarra. Vamos a intentar cruzar la vía, el nivel de profundidad es un poco considerable, pero vale la pena con tal de mantenerlos informados a través de la señal de TV Cosmos Canal 15 Trujillo. Estamos cruzando la vía. Ustedes pueden apreciar la magnitud con la que discurre el agua. Bien, entonces los transeúntes ya nada importa mojar las zapatillas, caminar descalzo, es la única forma de poder transitar por el Girón San Martín. Reiteramos, nos ubicamos en el cruce con el Girón Gamarra. Ahora, ha mencionado algo muy importante, esta comerciante afectada, en ningún momento se preparó a los negocios aledaños para que puedan responder ante una emergencia de esta naturaleza, lo que todos temían, el desborde de la quebrada San y Delfonso en el distrito de El Porvenir. Señora, asombrada por lo que está viviendo en Trujillo, en pleno centro histórico. Sí, señor, primera vez que estoy viendo todo eso, está feo realmente. Ahora, ¿no se preparó la población para este desborde? Ni la población ni las autoridades, señor. Nadie se ha preparado para estas lluvias. Ya ha ocurrido en el 98 algo similar y parece que todo quedó en el olvido. Así es, así es, nos olvidamos a veces de las cosas y no nos preparamos. Y entonces, palabras de una moradora, aprecien cómo este ciudadano ha sacado las zapatillas para poder transitar con dirección hacia la plaza de armas. Caballero, ¿obligatoriamente sacaste las zapatillas? Sí, obligatoriamente, hermano. Pucha, que está bravo. Ahí a la avenida, en el estadio de Manciche, es peor, tiene que pasar con soya y está a la altura hasta acá. Está bravo, hermano. Precaución para la... Y Pia lo sigue aquí, hermano. Que se dejen de... a las autoridades, que por favor pongan puño, pego. Eso es lo que se quiere. Bien, entonces, palabras contundentes. Caballero, a sacarse las zapatillas, no queda de otra. Bien, como ustedes pueden apreciar, algunos indican que el nivel de la quebrada ya, de perdón, de las aguas ya habrían disminuido un poco. Continúan trabajando los vecinos y propietarios de este punto de la ciudad. Caballero, a seguir trabajando, a parecer toda la noche. Sí, a seguir trabajando, toda la noche. Todavía se viene la lluvia, parece. ¿Ustedes han sido sorprendidos de inmediato a cerrar las puertas para que el agua no ingrese? Sorprendido, sorprendido. Porque justo pasó el serenado avisando, pero ya el huayco estaba ya llegando. Estaba encima, ¿no? Sí, ya estaba encima. No podíamos hacer nada. Bien, entonces, son cuadras de cuadras. Imagínense ustedes esta quebrada. San Idelfonso nace en lo más recóndito del distrito. El porvenir ha avanzado por el sector Río Seco. Se ha desplazado por la avenida Miraflores, que es por donde su cauce natural debe de circular. Ingresado por el centro histórico. Ha llegado hasta el óvalo papal. Continúa su camino hacia el distrito de Víctor Larco. Y nosotros seguimos informando de la incidencia de este desborde que ya ha afectado el centro histórico de nuestra ciudad. Continúa en la señal de TV Cosmos y para Noticiero Hoy Noticias. Informó Jorge Clavijo con las imágenes de Juan Carlos Briceño. Adelante en Estudios.